¡Suscríbete! 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 ¿Tiene su identidad? Sí ¿Tiene su pistillo también? ¡Míralo! ¡Jajaja! 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 La plazuela La plazuela La plazuela es A una cuadra Primo hermano Tú eres más feo Quiero que te lees Quiero que te lees ¿Vale? ¿Cómo va a abrir? Si está con ella un abril Yo no lo voy a atender ¿Vale a más? ¿Quién le puede? ¿En qué? El que al�ete habla ¿En qué? ¿En qué? En qué? Sí 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 Entonces, ¿qué hay que ayudar? ¿Qué pasaba? ¿Viste el Altamirano? ¿Eso es 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 el Altamirano? Igual con el que me viene me dicen No, es que toda esta gente ya va para allá siempre Ya para el Navarro ¿Qué hace? ¿Eso es el Altamirano? ¿Eso es el Altamirano? ¿Cómo está lo que pasa? ¿Cómo está lo que pasa? Horrible, llegan a las seis meses también La misma ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Es el último video de mi vida, nunca he estado allá arriba. Qué broma chihuín este va. ¿No le puedes pegar un cocorrón a él? ¿Por qué? ¿Pura esa broma? Ah, pues llevamos una gallina. ¿Por qué? ¡Anduí, Anduí! Para el Ferrari. Le voy a la Ferrari hoy. Ha quedado en la pelota. ¿Para qué le pago? Para ser corrupto. ¿La ropa? ¿Para qué le pago? Este es un llamado que lo ha pasado viajando con aerolíneas o sea con destino a la ciudad de Ucigal. Por favor, volvamos a la puerta número 3. 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 La puerta número 4. 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 Gracias. 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 Y gasolina,dan se deja bien limpia. Mi campeón Cabrón Debe probar aqueo Que traje Para la maravillita Los respetuosos evitaron filo de espada Sacaron fuerza de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Padre te pido en el nombre de Jesús Que esta palabra se vuelva vida Y que este nerviosismo se vuelva unción Y que la atmósfera Queda atrapada por una oleada de tu presencia Tu palabra dice Si mi pueblo es humillable en el cual mi nombre es invocado Yo iré de los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Así que aquí donde estamos Señor Yo sé que tú nos puedes escuchar Te escucho, te clamo, te invoco Y quiero que te hagas presente a este lugar ahora En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor Y amén Bueno Dicen y que más digo Porque el tiempo faltaría Hablando de Gedeón Hablando de Barak Nadie hubiera hablado de estos hombres Y estos hombres No hubieran logrado su cometido Nadie hubiera logrado de ellos Nadie pasa a ser parte de una historia Si no se arriesga Si no se arriesga Nadie, nadie pasa a ser de esta historia Si no toma el valor y dice Bueno yo me voy a lanzar por aquí Y no se si me va a ir bien Y no se si me va a ir mal Pero me tengo que lanzar Esto marca la diferencia En una persona que queda en la historia Yo no se pero yo creo que ustedes Ya son parte de nuestra historia Y son embajadores y representantes De toda la gente de Colón Y yo creo que algunos ya son representantes De Honduras Para las naciones Porque Dios prepara a los campeones En pequeños espacios Y los va llevando De nivel en nivel De triunfo en triunfo De gloria en gloria Y de poder en poder Ahora la pregunta sería Ustedes ya saben que yo soy el Pastor Bada Aparte se me olvidaba decir Que soy comunicador social Trabajo en televisión Produzco televisión En el Canal 29 Con Don Giovanni Ahí tenemos un programa motivacional Y hay muchos agregados más Ustedes saben quien soy yo Pero les agrego Yo vengo de un hogar disfuncional Me creí con mis abuelos Estoy haciendo la tipo de testimonio Pues no tuve una motivación Para llegar a ser alguien Así que no quise estudiar en el colegio Pero cuando cumplí 18 años Estuve trabajando en una radio Y me dieron un buen puesto Pero me di cuenta Que la falta de capacitación La falta del título No me dejaba llegar A nivel que quería Así que a los 19 años Me puse a estudiar Cuando yo iba al colegio Me decían si era alumno O era maestro No sabía Usted es alumno o es maestro Porque ya estaba Me gradué a los 21 Cuando conocí a mi esposa Me motivé Por lo tanto Todavía soy pasante De universidad De la carrera de psicología Mi esposa es doctora Así que yo dije Es doctora Yo también tengo que hacer algo No me quiero quedar solo Con yo soy pastor Es una parte espiritual Especial para mi Pero la vida tiene muchas facetas En las cuales yo tengo que lograr Muchas cosas En el aspecto de la universidad Conocí a Danilo Ahí tuvimos la oportunidad De ser compañeros Siempre que miro a Danilo Me siento alegre Porque La amistad que hicimos con él En la universidad La sencillez Esa humildad Esa educación Que tiene Danilo Para tratarlo a uno Pues hace que uno Siempre tenga un respeto especial Por su persona Así que Hoy puedo hablar de él Porque compartí con él Y conozco que Así como él Muchos de ustedes Van a lograr el objetivo Amén Ahora Que me motiva De estar aquí Específicamente Yo le he hablado a Giovanni Mire señor Yo tengo una palabra De parte de Dios Mire que cuando un hombre Tiene una palabra De parte de Dios La gente se preocupa Fíjense Le digo yo Que yo he estado adorando Al señor Por el fútbol de Honduras Mire que locura Que un pastor Ere por el fútbol Pero fíjense Que es que el fútbol El problema que tenemos En el fútbol El monopolio Del fútbol Está afectando a la nación Porque se ha fortalecido Tanto el problema De las barras Que aquí en Tegucigalpa Hay lugares donde Ya no podemos entrar Si pertenecemos A un equipo No podemos entrar Entonces el señor Me trajo una palabra Porque yo le oré al señor Entonces me dijo Va a pasar algo Me dice Van a haber cambios Los equipos Que nunca han llegado A tener éxito Los van a llegar a tener Yo no sé si ustedes Creen en eso O sea Yo estoy amarrado aquí A una palabra Que Dios me dio Yo quiero creer hoy Que ustedes tienen Que regresar a Colón Con la victoria En sus manos Yo en eso Ustedes lo creen conmigo Ustedes tienen Que regresar a Colón Con la victoria En sus manos Porque yo creo Que mucha gente De Colón Hoy no va la gente Ni a la iglesia Dice el pastor Que por culpa De los cristianos No gana la gente Porque como que Pecamos más bien La gente no va a la iglesia Pero como es la tarde Podemos disfrutar El partido Sin ningún problema Y aquí sobre todo Donde las iglesias Hacemos los cultos Por la mañana Así que en la tarde Todo el mundo Va al estadio Porque no tenemos problemas Entonces Me dijo al señor Yo voy a meter la mano En el fútbol Para que cambie el ritmo Porque el ritmo Nos está matando El monopolio Nos está matando El que los mismos queden Nos está matando Nos está afectando Porque la gente Me tomo la fotografía Con él Pero luego lo idolatro Y luego ya muero por él Y peleo por él Entonces me entienden Como aquí ya Estamos viendo Sabían ustedes Que el problema De las barras Tiene que ver mucho Con la Se han metido Las pandillas Y las maras Entre medio De este asunto De barras Y saben Que están haciendo Me comentó un muchacho Ellos ven al más loco De la barra Y a ese lo agarran Y lo van educando Para ser el próximo Sigario de esta nación Así que yo creo Que el fútbol Necesita un cambio O sea La gente necesita Probar nuevos aires Nuevo viento Entonces La palabra que el señor Me dio es Y cuando ganó Este equipo anterior ¿Cómo se llama? Con dudas Cuando ganó Honduras Progreso Me anunciaron Y me dicen Estoy creyendo Esa palabra suya Si ese equipo gana Me dice Esa palabra que usted Le dio Es de Dios Y cuando ganó Me llama Ey Esa palabra es de Dios Me dice Mira lo que está pasando Entonces yo creo Que hoy por hoy Esperamos ahora El cumplimiento Como decir Se está cumpliendo una parte Pero que se cumpla toda Yo no sé cuánto quiere Que se cumpla toda la palabra Entonces no me estoy Tanto enfocando yo En solo motivarlo Sino en decirles Algo que Dios me dijo Ahora Podría arriesgar yo Mi crédito Podría arriesgar yo Mi nombre Pero ¿Y qué importa? Si el que no arriesga No gana Si yo no me lanzo Si yo no creo Entonces ¿Quién va a creer por mí? Si yo no creo Por mi departamento Por Colón Entonces ¿Quién va a creer? Soy yo el llamado Somos nosotros los llamados Así que yo creo Que esta palabra Aquí voy ¿Cuánto año tiene usted actualmente? ¿A los cuántos años Soñaba con ser futbolista? ¿Diez? ¿Cuántas macaneadas Le dio su mamá Porque quería ser futbolista? Pero si O sea ¿Se recuerdan Algunas pasadas? Si Porque yo quiero que ustedes Se escuchen Para que se den cuenta De donde vienen ustedes Y si vale la pena Rumbarle con todo Este día de hoy O sea Alguien aquí Tiene una gran historia Detrás de todo esto Hay una gran historia Tener confianza Para contarnos tu historia ¿Cómo te metiste Al rollo del fútbol? ¿Cómo lograste caer A esto profesional? Mucha cosa De todo Y así mismo Me castigaban Pero igual Como me gustaba jugar Pues entonces Seguía Pero te montaban Pero siempre seguía Siempre Habrá alguien aquí Que le hagan pegado Porque te metía mucho fútbol Y la mamá Vení para acá Sin bote Hacéla ¿A quién le pasó eso? Aquí hay grandes historias Ahora Levánteme la mano Pero seamos sinceros ¿Quién considera Que todas las circunstancias De su vida Eran imposibles Para que usted estuviera aquí hoy? ¿Quién considera Que vivió tantas circunstancias Difíciles en su vida Que casi estar aquí hoy Es un milagro? Danilo ¿Por qué considera que Quiero que ustedes participen Porque lo que ustedes Quiero que se escuche Lo que ustedes han luchado Lo que ustedes han aguantado Y porque ustedes Tienen que ir a rumbar De todo por el todo Hoy ahí en ese campo de fútbol Danilo Yo en España Estuve tres años Solo viendo jugar Y me mandaron prestado Para un equipo Y no jugaba Entonces Yo en ese momento Pensé que Sinceramente Pensé que ya no llegaba Que Ya Ya había jugado Algunos partidos En primera división Pero dije yo Ya Si no juego aquí Ya voy para Voy para segunda división Ya Ya no Ya no Ya no Ya no rindo en el fútbol Bueno En el fútbol de Primera división Y pues Gracias a Dios Presidente del torneo Jugué Fui titular Todos los partidos Y ahora Aquí estoy Que bueno realmente Se están escuchando entonces Ustedes mismos ¿Verdad? O sea Danilo ya No pensaba Que ya se había acabado La esperanza Por un momento Prácticamente Entonces Fíjense que hoy Nosotros tenemos que Hacernos un autoexamen ¿Sabe dónde consiste Esta charla? Cuanto he luchado Porque por fe Gedeón Barak Samuel David Quedaron en la historia Pero cuánto lucharon David se comió Una mujer que no era de él Pero quedó en la historia Y no le contaron Eje pecado tampoco A mí me alegra eso O sea David quedó en la historia Y no dice Y David era últero No David O sea Como que Dios No es que coma Es que Dios quita El pasado de nosotros Dice la palabra Olvidarás tu miseria O te acordarás de ella Como diabos que pasaron O yo les voy a decir a ustedes Como dijo José Cuando estaba ahí en el calabozo Acuérdense de mí Cuando tengan éxito Y yo me voy a acordar De ustedes también ¿Cuántos creen Que Dios está con ustedes? Y yo no me refiero A una religión Porque Dios no es religión Dios es relación Dios es relación Y si ustedes ven Mi predicación No estoy Una de esas anécdotas Que casi Lo agarran del pelo Lo agarran del pelo ¿Aquí nadie lo agarran del pelo? Cuéntanos Hay una de mis historias ¿Aquí nadie lo agarran del pelo? Y le decía Andase a metal Mandado a tal lado allá Y yo sabía Que era la hora De mi potla Y yo me escondía Y me perdía Y en veces Cuando regresaba Hermano Era el problema Y era Porque por querer Estar jugando Yo dejaba De hacerle caso A mi padre Y ahora Esas historias Hay un montón ¿Y ahora su mamá ¿Qué dice? No Al principio ¿Dudaba todavía? Al principio Cuando yo me vine Para San Pedro Yo nunca había salido De mi casa A los 19 años Nunca había salido De mi casa Y la primera semana Yo trabajaba Con mi papá Éramos comerciantes Y le pedí permiso Para ir a Hacer prueba A un equipo Y él no quería Después Dejó Decidió dejarme ir Pero como yo nunca Había salido De mi casa A la semana Yo me vine Para la casa No, no Yo me voy Para mi casa Y después Me regresé Después me pasó Algo similar A lo de Tobías De ese equipo Me mandaron A otro lado Me vine A la semana Al otro día Me volvía O sea Es algo Que a lo mejor Uno no No está en uno Sino que la voluntad De Dios O a veces uno Quiere hacer ciertas cosas Pero la voluntad De Dios es otra Y 16 años más Ahora acá estoy Excelente En lo que Menos Pensaba ¿No? Una pregunta Por acá No se experimenta En ese momento ¿Qué? ¿Cómo me siento? Sí, ¿cómo me siento? Cuando Porque los niños Fueron general Son más ¡Cavi, mira! Y son más atrevidos ¿Verdad? Y más imprudentes ¡Mira! No, la verdad Yo me siento Muy bien Y feliz Feliz Porque mirar El niño El deseo Que tiene Tomarse la foto Conmigo Y más Yo, ¿verdad? Yo me siento feliz Cuando ellos me piden fotos Y algunos de ustedes Cuando van por el mercado Aquí Eh, el muchacho Eh, hola Siempre Estamos apoyándonos Algunos le han pasado La pasada Ya La gente Es en serio A ver, hermano Estamos Yo, este Gracias al programa Entre el Cervo y tú Y don Giovanni Que ha sido El que más Ha estado invirtiendo En este programa Porque realmente Él es el que invierte Yo, ¿dónde voy? Me ha pasado que voy a las 6 de la mañana A comer una baleada Cuando estaba en Tocoy Entre el Cervo y tú Se acabaron las excusas Porque mi eslogan era Se acabaron las excusas O sea Muchas veces la gente No me conoció por Entre el Cervo y tú Sino que porque Se acabaron las excusas Donde iba de repente Eh, hermano Siempre estamos viéndolo Me pasa algo Cuando voy al hospital Todas esas viejas me miran Y donde voy Es que usted es el muchacho Si, ahorita lo apunto No se preocupe Y mire Apúrese que estoy enfermo Mire que no aguanto Si, ahorita Siempre lo miro Y se acabaron las excusas Se siente uno motivado Esto no es para sentirse uno Gloriado O sea, lleno de gloria Sino porque uno Se convierte como En un líder de la comunidad Y motiva Motiva a la gente Uno Nombre de Jesús Dice mi suegro Ya lo hizo gritón Estoy enseñándole Les digo Por ahí va Estoy enseñándole A hablar en voz alta Porque si yo soy pastor Pues tengo que enseñarle a mi hijo Pero tengo un problema Le gusta el fútbol también Pero como yo tengo mentalidad De reino Ya a los cinco años Tengo que meterle En una escuela de fútbol Porque ya el niño Me entiende, va Hay que pensar En que sea un doctor Mi esposa es doctora Entonces tiene que ser doctor Yo soy pastor Tiene que ser pastor Y todavía tenemos que montarle Que sea fútbolero Si el quiere Miren que difícil Entiende, va Ahora Señores Hoy vamos a hacer historia Quedemos claros No dieron amén todo Pero no me importa Hoy vamos a hacer historia Ahora cuando Dios le dijo a Gedeón Que yo hable de Gedeón Vaya a traer la victoria Él le dijo No va a ir por su mano Sino porque yo soy obal Le digo Estamos en eso Porque pasa de que muchas veces No ganamos lo que queremos ganar Porque no queremos que todo el equipo Comparta lo que hemos ganado Sino porque yo quiero salir Y eso lo miramos Y ustedes lo ven Cuando miran sus partidos de fútbol Y ven cuántos toques hicieron Y ver quién se le pasó A quién Ustedes ven todo eso Y se dan cuenta Que pucha Ahí el plancho oeste Esto no es para acá Empiezan a hacer análisis ¿Verdad? Afuera de la cancha Pero muchas veces El hombre interior No, es que si yo no he hecho el gol No, no Yo tengo que echarlo Es que yo soy Tranquilo Dios va a usar A quien quiera usar hoy Amén Voy a repetirlo Dios va a usar A quien quiera usar hoy Amén Y si la mitad de la palabra Que Dios le dio Ya se cumplió Yo creo que hoy Se tiene que cumplir La otra mitad de la palabra O sea Que hoy tenemos que ajustar Esa palabra Y decir Hoy es el día Que Dios había dicho Que iba a meter su mano En el fútbol Y que iba a causar Una revolución Amén Yo quiero hablar con ustedes Pero yo quiero que 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 alguien más Nos comparta ¿Te recordaste Algunas de estas historias Difíciles De que De castigarnos O como fue Tu introducción al fútbol Llega un equipo Y Y de repente A los tres días Ya quiere regresar Para el pueblo Y se regresa Y entonces Lo que les puedo contar Yo es que Si fui unas cinco veces A un equipo Y llegaba de regreso A Zonaidera Fue poco Y las últimas veces Me decían No, ya no lo vas a lograr Ya no salgas mejor Porque Porque ya no lo hiciste Entonces Creo que lo mismo Nos ha pasado ahorita Va a tener mucha gente negativa Diciendo que No, ya no van a ser campeones Y entonces Si logramos Al menos yo logré Jugar en primera división Pienso que hoy También podemos Ser campeones Y Yo estoy creyendo Porque Dios nos ha dado palabras Que vamos a ser campeones Y Siempre he creído Que Dios nos manifieste En lo fácil Si no es lo difícil Y hoy Hoy va a ser Hoy es el día En el cual nosotros Vamos a dar ese paso Y vamos a cumplir Esa palabra Que Dios le ha revelado Pero quiero que les quede claro Usted ya es En mantenerse Pero alguien dijo Por ahí Nadie llega a la cima Por caminos planos Miren que palabra Es más complicada Nadie llega a la cima Por caminos planos O sea que hay que subir La cuesta para arriba Pero el éxito no está En llegar El éxito está En mantenerse Y en vez del crecimiento Es mejor llevarlo regulado Que de un solo Porque la emoción El éxito Mata a muchas personas También Bueno yo también A todos nos han pasado Pero en lo personal Mi familia y yo Pues venimos de un barrio De Alto Riego Teníamos dos opciones Era jugar pelota O agarrar una pistola Y gracias a Dios Mis hermanos y yo Tomamos la decisión De agarrar la pelota Y gracias a Dios Hoy en día Nosotros pues Le damos gracias a Dios Por habernos dado La oportunidad De llegar lejos Y seguimos vigentes Que eso es lo más difícil Como acaba de decir usted Lo más fácil es llegar Lo más difícil es mantenerse Y muchas veces Mi mamá Nos mandaba a la escuela O nos mandaba a hacer un mandado Y todos nos peleamos Te toca a vos Te toca a vos Te toca a vos Y era la hora del partido Como dice él Que era la hora de la potra Y nos escondíamos Y al regreso Cuando llegábamos a la casa Era Era La bacaneada Que le pegaban a todos Y éramos cinco Y a los cinco Era de fila Usted primero Mi amor Usted a primero Por orden Por orden Y llegó el momento Que a mi mamá No le gustaba Le decía a mi papá Que nos dejara tranquilos Que nos dejara estudiar Y el viejo No Los voy a llevar al campo Para que O sea que haya discordia Para que sean futbolistas Al inicio Solo al inicio Poquito Pero yo quiero que usted se libere Porque yo creo que Yo no sé si usted siente Pero yo he sentido que Dios Ha estado por aquí Visitándonos hoy Yo no sé si usted lo siente ¿Verdad? Porque aquí no es manipulación O su gestión pastoral No, no Yo no creo en eso Yo creo que cuando hablo La palabra se hace vida Y ustedes saben Y ustedes saben La palabra Es Jesús Entonces Jesús Ha estado caminando En este territorio No sé si usted Cuando estoy hablando Yo dice Dios, yo tengo que ser ¿Quién crecerá? No, señor 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 El Cristo resucitado Que esté en este salón Cuando un profeta Va a un lugar Y la gente se agarra De una palabra Dios se hace presente En aquel territorio Quiero orar por Por don Mauro Reyes ¿Cuántos han escuchado Del famoso Aztecaso? ¿Qué Aztecaso va Para acostar? Pero miren, señores ¿Quiénes A quiénes le gustará Más la brujería Que a la gente Que a la gente le dice Aztecaso? Me dijo el señor ¿Sabes qué son los estadios? No, nunca te apuesta a pensar Si son altares Me dijo Estas son los que Las bien feas Que Dios le dice a uno O sea Son altares Hacia abajo Que influyen Hacia arriba Entonces Según los estudios Que se hicieron Dicen que la acústica Del famoso estadio Azteca Está preparada Para dejar sordos A las personas Y que no puedan escucharse Pero Yo dije El día que Honduras Monte un montón de pastores Locos En un avión Y se los vaya a poner A esos Mexicanos En frente Y que vayan a obrar Todo ese partido Porque Los mexicanos Son dados Bastante A la brujería Y la mente Es atada Por la brujería Que lo que quedemos Claro En ese consejo A usted no le ha pasado Que se vea en el fútbol Y le dice ¿Por qué dice eso? Como que se estupidea La gente Disculpando la expresión Como que quede en el aire ¿Qué me pasó? Dice Son pasadas Que a usted le puede pasar Y por qué me pasó eso A mí Si a mí nunca me había pasado Ahí la dejamos Pero hoy vamos a declarar Que cualquier espíritu Que quiere estorbar Sea alejado En el nombre de eso ¿Estamos de acuerdo en eso? Y saben que lo que me gusta a mí Que aquí hay fe Aquí hay fe Y yo le recordé al inicio Yo no vine aquí a hablarle De una religión Yo vine a hablarle aquí De que Jesucristo Es el hijo de Dios viviente Y hoy juntos Vamos a hacer Historia Yo creo que Honduras Lo merece Honduras Merece que usted y yo Hagamos Historia Y usted se va a acordar De esta palabra Y se va a acordar De este pastor Y va a decir Dios hizo historia Porque la palabra Tomó vida Y se quedó hecha vida En usted ¿Qué va a pasar? Que algunos No los vamos a exportar Para afuera Pero hay rendimiento Hay rendimiento Porque Dios marca Las temporadas Para cada persona Pero tal vez Antes de salir De esta nación Tienen que dejar Algo también aquí Tienen que honrar la casa Y una vez que honren la casa Bueno, les podemos dar Permiso para que se vayan A hacer un par de pesos Afuera Porque al final Ustedes no son nuestros Esa es una realidad Fueron creados Para que el mundo Pueda tener un momento De entretenimiento De gozo De alegría Esta es una realidad Es como que yo dijera Yo soy el pastor T Nosotros somos Para todas las personas Mira, yo estoy aquí hoy Y si en la tarde Me llaman para un funeral Voy a un funeral Y ahí veo el muerto Y le tiro Cale raro Pero ahora Digo bueno Este muerto Porque este muerto Está raro Pero queridos hermanos Tal vez el muerto Era arruinado Pero Yo vi un velorio Que al muerto Querían enterrarlo Más bien Para todas las mujeres Se decía O sea No lo querían Al pobre muerto Y que bueno Va a decir uno En un velorio Si la familia No lo quiere Que va a decir Otra Pero Dios Le da palabras De consuelo a uno Que esté gratis Que relajado Que soy un pastor Necesito que ustedes Se relajen No quiero que ustedes Andan todos Quiero que don Mauro Se ponga de pie Y quiero orar Quiero orar Para que Dios ponga su espíritu En este hombre Y que ustedes Se conecten con él También Porque necesita Que haya una conexión Entre todo el equipo Una conexión Que todo el equipo De los técnicos Los que trabajan En toda esta área Verdad Que están ahí afuera Echando porras Que el Señor Los bendiga Pónganse aquí Los que están ahí En la mesa Usted se puede Hacer sentado Pero cierren sus ojos Señor yo bendigo Este varón En el nombre de Jesús Noto que en él Padre Hay una Hay un espíritu De alegría fuerte Padre En el nombre de Jesús Que esos feces milagrosos Que este brother Estaba esperando Dios mío Hoy Le llegan a su barca En el nombre Poderoso De Jesús Que esos peces milagrosos Quien está esperando Dios mío Hoy Hoy soltamos la orden Que se monten A su barca Y que aún Dios mío Haya tanto pez Que tenga que llamar A otros pescadores Yo bendigo Yo bendigo Dios mío A todos estos personajes Señor Que yo sé que hoy Van a hacer Historia No voy a amarrar A la palabra Hoy van a hacer Historia Me voy a amarrar A la palabra Hoy vamos a hacer Historia Declaro Declaro Dios mío Su espíritu Y quiero que me vea Don Mauro Porque esta palabra Es suya Cuando iba caminando Se había mirado Una visión Hay una orden Para que los peces Se monten En su barca Usted entiende Esta palabra Porque la palabra Es para una persona Hay una orden Para que los peces Se monten En su barca Pedro estaba cansado Y había hecho Tantos intentos Y Jesús lo vio cansado Y Jesús le dijo Vuelva Y Pedro le dijo Señor Toda la noche En pescado Pero en tu nombre Echaré la red En tu nombre Y Dios honró Esa palabra Y dice que cuando Estaba Pedro adentro Llamó a más compañeros Y le dijo Vengan porque es demasiado Lo que ha recibido Sus redes se rompieron Así que los milagros Que el Señor va a hacer En su vida En las próximas horas Y en los próximos días Van a hacer milagros De llena O sea que en su barca No le va a caber Pues me invita Porque en su barca No le va a caber Estoy diciendo Le van a haber muchos peces Vamos a poder compartir Con toda la gente Que está allá en la mesa Levanten su mano Los jugadores Y pónganse de pie Por favor Espíritu en el corazón Y pensamos De que sin yo Y sin mis pies Y sin mi estrategia Pero Dios le dijo A Gedeón No va a ser Por la cantidad Si no va a ser Porque yo soy Dios Y yo le daré la victoria Le digo al Señor A Gedeón Y saben que pasó Que un día antes De ir Gedeón A la conquista Dios puso sueño En sus enemigos Y empezaron a sentirse Amedrentados Y miraron que un pan de cebada Caía sobre ellos Y los derribaba Y alguien dijo Esto no es más Que el Señor Ha entregado A este pueblo A este campamento En las manos De Gedeón Padre en esta hora Es que tú Obrara en el nombre De Jesús Para que todo lo que Ha estornado esta victoria Hoy sea quitado Yo creo que tú Preparaste el mejor momento Para que hoy Estuviéramos reunidos aquí Y ahora En el nombre poderoso De Jesús Vengo a entronar A estos muchachos Reciban la presencia De Dios Ustedes tienen que entender Que yo no hablo de religión Hablo de relación Si usted siente La presencia de Dios Usted puede empezar A glorificar a Dios Pastor ¿Qué es lo que siento? Usted siente algo Se llama presencia De Dios Visitación de Dios Cuando Dios visita a alguien Es porque un milagro Le va a venir Yo creo que Dios Nos está visitando Esta mañana Y si Dios Nos está visitando Es porque el milagro Poderoso Dios ha traído Para nosotros Agarren jóvenes En la fe En su oración En sus manos No sé por qué Pero hay una palabra Bien fluyente Agarren esa sarta De pecado Por la fe Así como Dios Le dio a don Mauro Que esa barca Estaba llena Así Dios le pone A cada quien En su sarta Hoy Reciba en el nombre De Jesús Esos peces milagrosos Recibanlo en el nombre De Jesús Padre Ahora Ven sobre ellos Y visítalo Mueva su boca Por favor Y háblele a la presencia De Dios Dios está aquí Pastor ¿Qué significa que Dios Está aquí? Que cuando Él está aquí Su presencia está aquí Háblele a Dios Dígale que es lo que Quiere lograr hoy Vamos Dígale Quiero lograrlo Señor Señor Tú estás conmigo Hable con fe Recuerde todo lo que Que usted tuviera aquí hoy Haga memoria De lo que le costó Yo humo Yo humo a estos jóvenes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que la unción Que la unción Que la unción Que la unción Venga sobre ellos Que se manifieste Hoy quiero derribar Los altares que Bajar Había levantado El espíritu de negatividad El espíritu de incredulidad Los quiero derribar Lo derribo Lo derribo Lo derribo Lo derribo Lo derribo En el nombre de Jesús Aprovecha estos minutos Que me quedan por favor Vamos Aprovecha estos minutos Hable con fe Hable con fe Que desafíe Desafíe Que desafíe Vamos Vamos Abre con fe En el nombre de Jesús Abre con fe Abre con fe Abre con fe Padre en el nombre de Jesús Ofere en su alma En el nombre de Jesús Ofere en su alma Ofere en su corazón Ofere en su corazón En los espíritu de menosprezo En los espíritus de rechazo En los espíritus de rechazo En los espíritus de rechazo Esa guerra interior En el nombre de Jesús Espíritu de resentimiento En el nombre de Jesús Ahora por tu palabra Dios mío eterno Tú levantas Dios mío Al caído Tú levantas Al menesteroso Tú haces Algo poderoso De aquel Que nadie creía Tú lo haces Padre eterno En el nombre poderoso De Jesús Hay una orden del cielo Acérquese a un compañero Y ore con él con fe Oremos por este propósito Que tenemos este día de hoy Acérquese a ese compañero Y dígale Oremos por favor Yo creo que este momento Va a dimensionar Toda la tarde Y el éxito De ese campeonato Yo no quiero declarar Que por las manos En el nombre Poderoso de Jesús Como profeta Del Dios del cielo Quiero declarar Y profetizar Que el milagro De la moneda Está hecho Que el milagro Que hoy solo venimos aquí Señor A sacar esa moneda Del pez Aleluya Hay una unción De Dios en este lugar Hay unción De Dios en este lugar Tome la moneda Del pez No sé por qué Dios ha venido Hablando de peces Y de peces Y de peces Pero es la visión Es la revelación Que Dios me da Tome esas monedas En el nombre de Jesús Aún los problemas financieros Las crisis Las apreturas financieras Que se han estado pasando Vengo a declarar En el nombre de Jesús Que en pocas horas La historia va a cambiar Vengo a declarar En el nombre de Jesús Que en pocas horas La historia va a cambiar Desde ya En este momento En esta mañana La historia está cambiando Cambio la historia Cambio el rumbo En el nombre poderoso de Jesús Declaro ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Que si Dios está en este lugar Es porque milagros Ha traído a nosotros En el nombre poderoso de Jesús Gracias Diga conmigo en voz alta Dios está en este lugar Y cuando Dios Visita a alguien O algún lugar Es porque trae un milagro Diga es porque trae un milagro Lo declaro En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén Jesús Démosle un fuerte aplauso Gracias 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 Gracias